Y establecer los casos, establecer los criterios en los cuales se permita una presencia virtual de las y los legisladores. Ese sería mi comentario a la mesa directiva. Sí, yo le preguntaría al secretario si tiene algún comentario al respecto y alguna viabilidad que pudiéramos determinar. Gracias, Presidenta. Pues para nosotros sí es un asunto novedoso porque no teníamos el documento, usted me lo entregó al inicio del ACMI y no lo conocíamos como para analizar. Viendo el acuerdo que nos cita aquí, Presidenta, es un acuerdo que dio esta legislatura y la primera integración de la primera mesa directiva, suscrito por toda la mesa directiva, en el cual hacen uso de esta facultad de la presidencia, pero en alusión a la posibilidad de que los grupos parlamentarios se pudieran conectar. Yo lo que sugeriría, Presidenta, es traer de nuevo el acuerdo propiamente dicho y no un escrito en asuntos generales para efecto de conocer la opinión de los grupos parlamentarios, independientemente de la facultad innegable que tiene esta presidencia de poder determinar el dejar sin efectos el acuerdo. Me parece que sí sería oportuno que al igual que con el asunto de la diputada Zapata de poder tomar opinión a los grupos parlamentarios para la incorporación de asuntos de último momento, pudiéramos también tomar esa opinión a los grupos parlamentarios porque al menos hemos tenido comunicación con dos coordinadores y no tenían conocimiento previo de este tema. Ojalá y el programa se presenta, yo apelo a sus buenos oficios. Sin duda alguna no tengo ningún inconveniente, nomás reiterar que es un asunto que habíamos practicado en esta directiva. Reconocí, reconozco, reconoceré la responsabilidad que tiene esta mesa directiva en todos sus integrantes, respetos. Y como siempre, como usted bien lo menciona, yo no tengo ningún inconveniente, siempre hemos sido abiertos a cualquier tipo de opinión. Si bien es una facultad, no tengo ningún inconveniente, así como hicimos en el asunto de la diputada Zapata, que se pueda consultar con los grupos parlamentarios. No más, si, este, que quede constar, si lo mencionaba bien el diputado Piñol, pues se ha hecho en algunas ocasiones abuso de esta oportunidad que se tiene y se ha actuado en determinados casos con irresponsabilidad. Diputada, a ver. Bueno, este, igual, y lo voy a decir, así hice muchas florituras. La ciudadanía sabe que el sueldo que se está manejando es medio ofensivo, y realmente nuestro trabajo se parece a los otros. Por ejemplo, un trabajador de máquina no puede abandonar la línea de producción. O sea, el mínimo de respeto que le debemos a los ciudadanos es estar por lo menos, por lo menos en tribunas presentes. Ya en el tema de la comisión, a lo mejor se pueden hacer ciertas concesiones para lograr el fórum, pero definitivamente en tribunas tenemos que estar presentes. Si todos hacemos sacrificios, no tenemos trabajos, no tenemos obligaciones, a veces por doble partida, entonces definitivamente mínimo en tribunas debemos estar. Y si no se puede estar, se justifica la falta con los medios necesarios. Así que yo le respaldo en ese sentido. Gracias, diputada. Sí, diputada. Yo felicito a la diputada del Partido del Trabajo por esta postura, porque precisamente fue el Partido del Trabajo el que tuvo tres meses una butaca vacía en el Pleno. Y qué bueno que haya un cambio en ese sentido, y que asumamos esa responsabilidad que nos compete a todos. Así que muchas felicidades, diputada. No, y fue causa de fuerza mayor totalmente justificada y de respaldo a la diputada ausente. Gracias, diputada presidenta. Solamente por cuestiones de abrirme a ciertos comentarios que se han hecho. Creo que evidentemente este tema, como otros comentarios de la Secretaría que están en mesa, requieren de una regulación. Las nuevas tecnologías, y permítanme que haga hincapié en ello, pues tienen a las nuevas generaciones en esa textura. Las nuevas tecnologías se generan como herramienta de trabajo. Y lo que es importante señalar, porque yo misma presento iniciativas basadas en otros órganos de nuestros poderes, para poder hacer uso de las propias tecnologías dentro de otros poderes, y vaya este. Y evidentemente que sí, el trabajo de cada uno de los legisladores, pues queda al escrutinio público, y creo que cada quien en su propio acervo, conocimiento y deseo personal, hace el mejor de sus esfuerzos para poder dar un resultado a la confianza de la ciudadanía. Y en ello, pues tratar, en esta mesa directiva, sacar una media en cuanto a la responsabilidad de estar durante las sesiones del pleno, y la responsabilidad también de las nuevas tecnologías que tienen que ir aparejadas para el manejo y para el resultado oportuno laboral. En ese sentido, creo que es lo que deberíamos estar abonando, en buscar entre todos hacer una convergencia de opiniones, para que pudiéramos sacar un documento que nos permitiera entonces, sí, tener una adecuada participación, tanto presencial como a través de la tecnología, claro, con las cuestiones médicas que se han comentado, para poder ver un resultado. Es parte. Sí, adelante, doctora. No sé si vaya a ser repetitiva, pero yo opino en el sentido de algunas manifestaciones, en el mismo sentido de algunas manifestaciones que aquí se han hecho. Creo que la responsabilidad de acudir a las sesiones la conocíamos desde antes de tomar el cargo. A mí sí me parece verdaderamente irresponsable ver, en la actitud de muchos, ver cómo han utilizado en exceso. Y incluso vemos cómo duran las sesiones, a veces porque estamos, todo el tiempo que le toman las secretarias de la mesa directiva a estar tomando la votación, a la gente que está conectada, que ponen en riesgo votaciones importantes para quienes tenemos la responsabilidad de inscribir iniciativas en tiempo y en forma. Entonces, yo, mi opinión personal sería que quien no pueda asistir a la sesión del pleno, pues más no justificante. Y que las sesiones sean presenciales, pero también observo que hay un rezado importante en los asuntos, en las cohesiones. Si con la herramienta de poderte conectar, batallamos con el pleno, a mí me parece que sería bueno que mantuviéramos el tema de virtual, permitir virtual en comisiones y, pues sí, a sesiones que sean presenciales. Esa sería mi opinión. Sí, muchas gracias, diputada. Yo sí quisiera también reiterar que lo que estábamos dando o lo que yo estaba solicitando es que se diera debajo un acuerdo que se hizo por una causa determinada, extraordinaria y determinada. Se acabó la causa extraordinaria, se terminó la causa de esa naturaleza. Entonces, nuestra responsabilidad, sí, claro que las tecnologías nos ayudan, como lo dije, a tener información pronta, expedita y muchas cosas, pero esto es un pleno, es un parlamento. Y un pleno, pues, está compuesto de tres curules y de un parlamento que no es lo mismo, puede decir que hablar por una vía electrónica, que hablar o tener un debate presencial. Ese es el espíritu, como ustedes saben, en una seriedad siempre tendrán la coherencia, la oportunidad del diálogo. Le pido a la Secretaría de Asuntos Legislativos, retiramos el asunto, lo regresamos a asuntos legislativos y lo conversaremos en tiempo y en forma, tratando de ver, como decía el diputado Peña, casos extraordinarios, casos especiales, como lo fue el de mi compañera del Departido del Trabajo, que fue un caso extraordinario. Entonces, lo regresamos, si están ustedes de acuerdo, ¿está bien? ¿Puedo decir ya? Sí. ¡Gracias!